Hola amigos, el día de hoy estamos en Ascar y hoy vamos a ver como Daniel Suárez hay suspiración para muchos niños. ¿Qué se siente tener muchos niños que te soportan por toda tu carrera? Se siente muy bien porque los niños son el futuro de nuestra generación. Y para mí poder ser un buen ejemplo para todos esos niños y que me apoyen en lo que más me gusta hacer, que son las carreras, es un gran sentimiento. Cuando yo era pequeño a mí me gustaba mucho Jeff Gordon, me gustaba mucho Fernando Alonso, Michael Schumacher, todos estos pilotos para mí eran como héroes y yo tuve la oportunidad de correr contra alguno de ellos como Jeff Gordon y como Jimmy Johnson, lo cual fue como un sueño hecho realidad. The children are a soft spot in Daniel's heart for sure, you know, he will never say no to an autograph to a kid or a child that comes to him, you know, they're the future, you know, and to try and get them interested and to get them into the sports is a priority. In the sport of NASCAR, the drivers are the heroes. If you've been to a NASCAR race, you see people wear the driver numbers, the driver names, the impact that Daniel has, and they see the opportunity because he represents this group. They hear his story and they see themselves successful because of what he has done. Un orgullo tener a alguien como él representándonos en un país como este, enseñando a gente como yo que haya oportunidades a alcanzar nuestros logros y todo lo que queremos hacer. La vida es muy corta y hay que disfrutarla y hay que realmente hacer lo que nos apasiona. Si a mí me apasionan los carros, a ti te apasiona entrevistar a gente famosa, a pilotos, a estar en televisión, siempre tenemos que buscar esos sueños y tratar de perseguir lo que más nos apasiona y tratar de disfrutar la vida. Y sin duda Daniel Suárez se ha hecho un héroe para todos los pequeños. Mi nombre es Alejandro Suárez y me despido. Hasta la próxima.